Cuenta la leyenda, la historia de un espectro que una vez fue hombre que por ambición suprema hizo pacto con el rey de los haberlos, fue condenado a sufrir los tormentos del infierno y a ser cobrador de quienes como él tienen deudas pendientes con el diablo. Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan a los árboles, las madres meten a sus hijos, las puertas son atrancadas y los viajeros apresuran su andar mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el famoso charro negro. Pero les cuento señores, el charro después del pacto ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo, para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca y el terror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad. Así que en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo junto con una bolsa de monedas de oro que no se había gastado y emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera a huir. Pero para el chabuco no hay patrañas y tras de encontrarlo le dijo, «Iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero que no te ocultas cobardemente, te llevaré ahora», dijo el diablo. Desde entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos del infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar. Solo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. No, 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 no. Gracias por ver el video